¿Sabías que la caspa es un hongo? La caspa está causada por la descamación excesiva del cuero cabelludo. Cada dos semanas, las células de la piel que se encuentran en el cuero cabelludo se renuevan y eliminan de forma natural en forma de pequeñas escamas invisibles. El proceso de renovación celular puede acelerarse sin control y por ello aparecen acumulaciones de células muertas en el cuero cabelludo. Si tu caspa es seca, puede que se deba a un shampoo muy duro, al agua calcárea o a productos de peinado agresivos. Mucha gente observa que la caspa aparece después de una exposición prolongada al sol y un lavado de pelo excesivo. La causa principal de la caspa grasa es un hongo llamado pitirosporum ovale que vive de manera natural en el folículo capilar. Cuando el cuero cabelludo es excesivamente graso, los hongos se multiplican causando inflamación. Esta inflamación da lugar a una descamación de la piel.